Que no. Ya fue Darkaz un directo intentando conquistar a Robbras y a Misfin y a Zaguardo. ¿Te imaginas? Y metes a la Pum. Yo no quiero participar. ¡Harex Next! Lo que podríamos hacer es un directo de enamor a Misfin, güey. Y traemos a 10 güeyes. Pero Misfin es gay de verdad, no lo sé. Yo tampoco, pero a ver... Hoy la gente es muy progre. ¿Qué rolé? ¿Qué más da? Yo quiero ligar con Misfin. Virgil Ortiz. Bueno, bueno, bueno.